¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal, una vez más, os habla Riku, vamos a continuar con The Last of Us En uno de los capítulos finales del juego, no sé si este episodio será el penúltimo o directamente será el último, ¿vale? Dependiendo de cómo se nos dé el capítulo, pues, será el último o el penúltimo, chicos Vale, así que vamos a seguir donde lo dejamos, que era justo al intentar llegar al hospital Que la partida es, si no me equivoco, es esta Sí, 92%, vale, esta de arriba es un poco más No, igual, perfecto Venga, pues sigamos Vamos allá Vale, sí, esta es, efectivamente, aquí lo dejamos Ya estamos con Eli, está ahí detrás, que nos persigue Así que, venga Allá vamos, chicos Vale, imagino que ahora habrá que subir por aquí A ver, escala A ver si él ha visto algo, vamos a ver qué, qué ha visto Sí, sí, mira, 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 tío Esto, esto, esto va a estar plagado, chicos, esto va a estar plagadísimo, tío De modo que, venga, comience el espectáculo, vamos allá Que comience Venga, uno menos Tenemos flechas Sí Chasqueadores, tío Hostia puta Mierda Muere, capullo Vale, vale Aquí hay mucho ruido, tío Aquí hay mucho movimiento, tío Hostia puta Aquí atrás encima hemos dejado uno Un gordo, tío Es un hinchado Hostia, lo que nos faltaba, tío Éramos pocos y parió el gordo este Joder Uy, qué miedo Uff Mira, tenemos tres Joder Nos están poniendo a prueba, chicos Nos están poniendo a prueba de una forma, vamos Épica Madre mía, todos los que hay aquí metidos, tío No pasa nada Venga, podemos Mierda Vale, Joel Tranquilo Vale, vale Vale Entra, entra, entra Hay un montonazo Sí, Eli Hay un monton Mucho cuidado Porque Hostia puta A la mínima Nos machacan, tío Nos machacan de una forma Vamos Increíble Vale Vale, mira Aquí hay más Joder A ver Silencio, silencio, silencio Silencio, Joel Vamos Venga Tú puedes Venga Pilla este Venga Vale, uno menos Venga Despacio y podemos Vamos ahí Vamos, vamos, vamos Vamos Venga Venga, Eli Plántales un mojón Encima Déjales ahí El El regalo Por hijos de puta Tres, tío Tres En un pasillo Tan estrecho Como este, tío Joder Hostia Y vendrán más, seguro Esto no acaba aquí Evidentemente Ya veréis Mira Ahí hay uno Dándose un paseo Vigilando el paisaje Va a salir Va a salir Pero va a salir Por el otro lado El capullo ¿Verdad? Sí Sí, se va Se aleja Se aleja Se aleja Vale Perfecto Joder Joder Es que Madre mía La que tienen aquí Montada Tío Mira tío Joder ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿De junta? Mira Pues Con esto Quizás Vamos a ver Vamos Joel Vamos Joel Vamos Joel Vamos Joel Vamos Joel Vamos, vamos, vamos Que vale, que vale, que vale Ahí está Ahí Vale, hora de correr Hora de correr Vámonos Que nos han visto Mira, mira Joder Nos han visto tío ¿Cómo corren? ¿Cómo corren tío? Eh, capullo Ven aquí ¡Hala, Eli! ¡Corre, corre! Joder Nos ha quitado hasta los ojos Tío Uff Mierda Mierda Venga, ahora por este Buen hombre A ver Chascador No te muevas Esta flecha Llega tu nombre Capullo No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Te pillé Te pillé Te pillé Venga A ver Creo que aquí atrás Había un hinchado Que es el que nos ha matado antes Por intentar escapar Vamos a intentar A ver si podemos Matarlo A este Mira, mira Ahí está tío Mírale Eh, grande John Toma Sosten esto Joder Ey Eli Me cago en todo Quita el coño Te reviento Joder 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 No hagas ruido A buenas horas No hagas ruido Joel Pero que cojones Estás aquí disparando Con una escopeta Y dice que no ha ruido Bueno Bueno, a ver Vale, calma Calma Hemos ahí matado unos cuantos Y el gordo Creo que ha caído El gordaco este Sí, mira Está aquí Chambuscado ya O sea, este ya Está criando malvas Muy bien Vale A ver Venga Despacio Vamos a ver Si podemos ahora Lograrlo Tenemos que llevar Al otro extremo Vamos a ver Es que Madre mía Está plagado Es que no es que lo diga yo Es que ya lo veis A ver Si te puedo dar En el coco Vamos a ver No te muevas Mierda Joder Vale Vale, cambia Cambia Corre, corre, corre 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 Vamos Eli Sube A tomar por culo Los chasqueadores Tío Muy bien Ahí Morir Cabrones Cabrones Me habéis jodido la vida En todo el juego Hijo de puta Es que sois los peores Tío Es que Espérate Porque esto no acaba Creo que Aquí habían dos más Dos hinchados más Vamos a ver Como les plantamos cara Con dos escopetas Con dos balas de escopeta Dudo mucho que Le plantemos algo Pero En fin Creo que teníamos El Si Este arma El diablo Que es más efectiva Vamos a ver A distancia Vamos a ver Mira, mira, mira Tío Hay Un infectado Un chasqueador Y un hinchado Dos hinchados Y otro más ahí Venga, tío Venga, venga, venga ¿Qué locura es esta? Joder A ver Que sea lo que Dios quiera Vamos a matar a este Y ya está Chicos Si nos ven Pues a correr Y ya está Vamos a ver Vale, vale Venga, venga Madre mía Madre mía Madre mía Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos, Eli Me he echado a correr Vamos, vamos, vamos Venga, vamos, vamos Te pillé Venga ¿Quién más quiere plomo? ¿Tú también quieres plomo? Joder No, vale, vale, vale No, no cambies No cambies No cambies Hijaos de puta, tío Vamos, ahora Vale, atrás, atrás, atrás Que con los gordos estos No hay que confiarse Vamos a ver ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Puto gordo ¿Dónde está, tío? ¿Se ha evaporado Con el viento? Ah, mira Ahí está Mira, pues este No creo que haga falta Ni matarlo Porque Si no nos ve Se puede quedar ahí Toda la vida Y este Yo creo que también Si vamos rápido No nos ve Mira, vamos a coger Esta bolsa de ganchitos Y Y la cinta está Nada, estamos completos Vale, venga Pues a correr, vamos Cojonudo, venga Nuestra oportunidad de escapar Vamos, Eli Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, que no te vea, niña Por el amor de Dios No te vea Vale Cojonudo, venga Menos mal Menos mal, tío Esto está ya Más que Más que limpio Perfecto Vale Vamos a coger esto Que son botes Latas Nada A correr Por aquí Usemos esa caja Para subir Que caja Amigo Eli Súbete ahí Y tírame esa caja Ah, esa caja de ahí Venga Bueno Aquí lo que está claro Es que Avanzar en esta parte Estando aquí todos estos Sin matar a ninguno Pues Lo veo imposible ¿No? Difícil no Yo diría que es imposible Venga Gracias, Eli Muchas gracias A ver ¿Qué cojones haces Joel? Sube Ahora Vale Buen trabajo, niña Vamos, sígueme Así me gusta Eso es trabajo en equipo Vamos, venga Es agua, venga Agua sucia No te va a morder Sí, pues no le digas eso Entonces ya Sí, pero Enseñarte a nadar En aguas limpias No aquí Aguas podridas Madre mía Aguas fecales Tío, qué asco Aquí te salen Esto es peor que Vamos Que te muerda un puto Echascador, tío Morir aquí, ahogado En estas aguas Vamos Se te llena el cuerpo Llena de mierda Tranquila Ya se nos ocurrirá algo Mira, podemos ir por aquí abajo A ver Todo el que se sabe nadar Por aquí Nos metemos por aquí abajo Atravesamos esto Y... Boila Ya estamos en el otro lado, Eli Bueno, tú no Porque tú no sabes nadar Estoy al otro lado De modo que... La escalera Por aquí Vamos a ver Sí, por aquí es Toma Pilla ¿Dónde estás? Ah, estás ahí Vamos a ver Hay que ponérsela justo Es que madre mía Es que... Hay que dárselo todo hecho A la niña esta Venga No ¿Qué coño haces, Joel? No la sueltas ahí, tío Está la pobre Eli Esperando Cógela Venga Lo hace a posta Yo creo que lo hace a posta, eh A ver Mira, míralo, tío ¿Qué coño hace? La puta ¿Qué quieres coger la escalera Y ponerla ahí, tío? A ver Igual hay que ponerla aquí Ahora Joder Te ha costado Dios mío Vale Vale Tú no te separes del borde Por ahí no cubre Vamos, niña Saca el... El flotador Por si acaso Le salva vidas ¡Uh! ¡Qué problemón! ¡Dios mío! Está helada Se te van a coger Los tobillos que tienes Mierda Cerrada Esto, esto Es obra de Uno de los Nuestros pensamientos De intentar A ver No sé si podéis parar Esto os voy a abrir No No se puede, no Vale Hay que pensar otra cosa Vamos a ver Mira, este Este pobre hombre Ha muerto aquí Intentando abrir la verja Joder Bueno, pues Habrá que pensar en otra cosa Vamos a ver A ver A ver ¿Qué hacemos, querida Ellie? ¿Cómo avanzamos? A ver Aquí no se puede sumergir ¿Verdad? No No, porque esto no cubre una mierda Esto Aquí Nada A ver Igual Toqueteando algo por aquí Mira, mira Por aquí arriba Mira Por aquí, por aquí Por aquí, ¿veis? Por aquí De acuerdo De acuerdo Trae ese pie Vale Sí, sí Sí, sí A mí también, eh O sea, ya somos dos Hostia puta Es que no sé si ha salido Debajo del suelo Porque es que no se la ha visto Vamos, no se la ha visto venir Es un espacio pequeño, tío Joder Joder, qué susto Bueno ¿Qué tenemos? Un banco de trabajo Para mejorar armas Vale, vamos a ver Si podemos aquí Potenciar algo Vamos a ver Tenemos 17 partes Con 17 partes Una mierda Vamos a hacer, ¿no? Yo creo Lo mejoramos Vamos Ni el culo de Joel Nada Vamos a ver ¿Y ahora qué? Una puerta ¿Qué pasa a la cabeza? A ver Esta puerta Daga completa Hostia Y no hay dagas ¿Verdad? Ah Pero podemos crear una Sí, a ver ¿Y ahora? Ahora sí Ahora sí Equilicuada Perfecto Mira, tenemos aquí Una jardinería, tío Tenemos aquí un Una maceta Suministros Partes Un pobre hombre Que no sé cómo ha entrado aquí La verdad Este No sé cómo habrá Cojones Se las habrá inventado Para entrar aquí A ver Más cosas por aquí Y poco más Eh, buen hombre Explícame Cómo cojones Has entrado aquí, tío Aunque sea Desde el más allá Explícamelo Joder Bueno Sigamos Seguramente me he dejado algo atrás Porque hemos ido rápido Y seguramente pues algo me he dejado Pero bueno Ya sabéis que esta serie Pues no es una guía en sí misma No es una especie de guía al 100% Es un desplay Más bien, como ya sabéis Y es posible pues que Desde donde estamos ahora pues Nos hayamos saltado algunas cosas Pero bueno Mira, ahí está el hospital Perfecto Vale, ahora falta saber cómo llegar ahí Muy bien, chicos Pues venga A pensar A ver A pensar, a pensar Cómo llego yo ahí, tío Creo que Aquí me parece que hay que poner algo Eh, Eli Piensa Haz algo Vamos a ver Mira, por aquí seguro que se puede hacer algo Vamos a ver Por aquí abajo Los peces nos dejan Y nos morden el culo A ver Hostia, pero corre Joel Que te quedas sin aire Vamos, vamos, vamos Vamos Por la gloria de tu madre Corre Sube Vale Perfecto ¿Y ahora qué? Vale, aquí no parece que hay nada importante ¿No? Por aquí A ver Sube ahí Vamos Haz un poco de ejercicio Joel Que te viene bien Que estás muy mayor Estás muy mayor, tío Vale A ver Por aquí supongo que se llegará por la parte de arriba Vale Creo que sí Ahora Cogemos un obstáculo me parece Y lo tiramos abajo Para hacer de puente ¿No? Para poder cruzar No sé si Eli Pues también lo utilizará O no Pero en fin Ya veremos Sí, esto es Mira Que te cruce ¿Pero qué eres? ¿Un perro? ¿Cómo? ¿Una perra? A ver Vamos a ver Hemos tirado este Tablón Pues Supongo que ahora Habrá que bajar A ver Sube Muy bien Sube Vale, Hop Sin miedo, venga Como siempre digo Si se cae la tabla No es mi culpa Vale, ahora Por aquí Uy Esto suena mucho, eh Esta tabla Me parece que se va a la mierda De aquí a nada, tío Venga, vamos Venga, pequeña Sube Escala ahí con fuerza Venga, sube ahí Venga Venga, vamos ahí Y ahora Ayudas tú, ¿no? Porque No voy a intentar saltar Porque no llego Vamos Ese salto de ahí De que fuera Yo era aquí Un atleta, tío Ah, vale Mira Me va a echar un cable Con la escalera Vale, vale Vale Ahí te he visto A Bill Levy Muy bien, Eli Gracias Oh, mierda Esto estaba aquí Como ya Esto es como una trampa, ¿no? Hostia, tío Esto está ya Estaba prediseñado, ¿no? Para que pasara esto ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con la escalera, tío? Me la juego la chepa ¿Qué coño hago con esto yo, tío? Ah, vale Vamos a ver Vamos a intentar subir por aquí Primero La colocamos ahí Eso es La cogemos Y la vamos a meter Como de puente, ¿no? En el otro extremo Porque si no Si no es esto Ya, vamos Me suicido, tío Aquí mismo Venga Vale, Hop Cógela Con fuerza Venga, ahí Vamos Ponla aquí Oh ¿Has visto, Eli? Es que yo, bueno Como mucho plátano Y eso Como tiene potasio Pues me ayuda aquí a Ejercer un poco El cerebro Me agiliza Los trámites de dar ideas Venga Uy, aquí Eli No sé yo si va a querer Seguirnos, eh Vamos a ver Vamos Hostia ¿Cómo se mueve esto, tío? Hostia A ver Me he caído Socorro Vale ¿Y ahora qué? Sí Venga Confía en mí ¿Ves? No pasa nada ¿Ves? Si no confías en mí Después de todo Lo que me has pasado Vamos Para pegarte un tiro, niña Aquí en medio Pa' ahogarte Joder ¿Y ahora qué, tío? Venga A correr Corre Corre Salta, salta, salta La hostia, tío ¿Y ahora qué? Uh, qué susto, tío Vale, vale Calma, calma ¿Qué hago? Hostia Antes de que, mierda, tío Antes de que se hunda todo esto Hostia, puta Sal, sal, sal Como puedas Sal Oh, nos lleva la corriente Joder, tío Cosas inesperadas, eh Lo que tiene este juego, tío Este puto juego Joder, vamos Venga, sal Sal, que nos morimos aquí ahogados Vamos, Joel Coge aire, corre Vamos, vamos, vamos Y de repente está Ellie Venga, joder Ellie Joder Esto es flipante Esto es acojonante Cuando creemos que todo está bien Siempre pasa algo, tío Este puto juego Hostia Siento él No os conocía Y Ellie Está bien La han traído aquí Pero Esta es conocida, ¿no? Esta la vimos al principio Casi, del juego Habéis llegado hasta aquí ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella Luchó mucho para llegar aquí ¿Cómo se llamaba esta tipa? No me acuerdo Ya es que hace muchas partes Y no recuerdo el nombre De la tipa esta, ¿no? A ver si lo dice Vamos a ver Lo he perdido Casi todo Y entonces Os encontramos justo a tiempo Para salvarla Quizá fuera el destino Llévame con ella Ya no tienes que preocuparte Nos encargamos Por favor Déjame verla No puedes La están preparando Para operarla ¿Qué quieres decir Con operarla? Los doctores dicen Que el Cordyceps Lo que crece en su interior Ha podido mutar Venga, tío Por eso es inmune Cuando lo hayan extirpado Podrán crear una vacuna A partir de él Uh, eso que evitarlo Toda costa, vamos Una vacuna Pero crece sobre el cerebro Así es Eh, musculitos Un respeto, tío Es Ellie Joder Es como su hija Ni con ella No tenemos Otra opción Sí Sí, tú sigue contándote Esa milonga Llévatelo de aquí Si intenta algo Dispárale No malgastes este regalo Joel Levanta Que te levantes Uh, calma, mijo Ya voy, ya voy Vamos, Joel Piensa rápido Haz algo Vamos Venga He dicho vamos Qué mala hostia tiene Dame una excusa ¿Por dónde? Algo va a hacer Ya veréis Algo va a hacer Ya veréis Ya veréis ¿Qué cojones haces? Camina He dicho que camina Lo sano de operaciones No tengo tiempo para esto ¿A dónde? ¿Dónde? Planta Superior Al fondo No Ese es mi Joel Ahí está Joder A tomar por culo Tío A tomar por el ojete Vale Bueno Estamos en el hospital Estamos dentro Chicos Eso era lo que queríamos Desde un principio Entrar aquí Y ahora pues quedan Buscar a Eli Para que no le hagan nada Porque si lo operan Creo que ya directamente El juego acaba Eso podemos evitarlo Evidentemente Que es Digamos parte de la historia Pero si fallamos en la operación Pues la operan Y ya El juego se acaba Es como Como si nos Muriéramos nosotros Sinceramente Ven aquí A dormir Hostia Estos corren mucho Estos llevan patines ¿Eh? ¿Sabes cómo corren? Tío Hostia Venga Silencio No te mueves No te mueres Toma Te piso la cabeza Se hace falta Capullo Vale Muy bien Bueno Pues Vamos a guardar Aprovechamos ya que estamos aquí Para Guardar y cortar Chicos El capítulo siguiente Pues ya es el final No estaba seguro Como os he dicho al principio De si era esto o no Pero Ya que estamos aquí Pensaba hacerlo todo junto Pero es que si no va a durar muchísimo El capítulo Y dado que esta es la última parte El hospital Pues prefiero hacerla en un capítulo Aparte ¿No? Y ya pues Ver todo lo que pasa Así que Bueno Despedido del juego En el siguiente capítulo Porque ya no va a dar más partes Vamos a ver si el final Pues Merece la pena o no Así que Me despido chicos Sin más Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima